Buenos días chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis muy bien. Bueno chicos, lo primero os quiero decir varias cositas antes de empezar con lo que es el vídeo de hoy. Y bueno, la primera cosa es que este collar de aquí, este en concreto es de mi horóscopo y es de una tienda que se llama Lavani Jewels, ¿vale? Y conseguí una colaboración con ellos que me encantó y una de las cosas es este collar que ya no me lo puedo quitar. Y me ha gustado tanto que creo que os lo tengo que comentar para que lo sepáis que están haciendo un 3x2 ahora y no sé cuándo acaba exactamente. Lo podéis ver en su Instagram que lo voy a dejar también en la descripción, lo voy a dejar todo en la descripción como siempre, ¿vale? Y tenéis un código del 10% de descuento en lo que es toda la tienda, lo que no sé si servirá con el 3x2, no me han dicho nada de eso porque lo del 3x2 es ahora nuevo. Pero bueno, el código de descuento es jmmk con dos t's como siempre y os lo dejo en la descripción. Aparte de eso os voy a dejar los demás códigos de descuento con las tiendas correspondientes, que son Holly Lash, Anibis Store y YesStyle, además de Lavani Jewels. Y bueno, dejando este tema aparte, os quiero comentar que últimamente no estoy tan activa por el tema de la ansiedad y todo esto, que me tiene un poco llevando la vida un poquito bastante de cabeza. Pero hago lo que puedo y de momento no quiero hablar mucho del tema por aquí, ¿vale? Cuando las cosas cambien, mejoren, empeoren, no sé, os hablaré un poquito más en profundidad de todo esto. Pero en principio yo os digo esto para que lo sepáis y lo tengáis en cuenta. Bien, ahora ya os voy a hablar un poquito del vídeo de hoy, por supuesto. Y como veis, aunque es que me enfoca a mí evidentemente, está desenfocado el fondo, pero como veis he decorado, he decorado un poquito con algunas cosas que tengo de Merchandising, de Animal Crossing, el fondo, ¿vale? Aunque ese de allá no se ve mucho y esta estaba todavía más arriba y no se veía y no lo quería poner y aquí no tengo ninguna estantería. Entonces lo he puesto ahí, que es un libro de Animal Crossing, pero aquí tengo lo que es el juego, bueno, la tapa del juego físico y un peluchito, una especie de peluchito... ¿Estatua? ¿Estatua? No, figura, pero es un peluche. Una especie de peluchito de Totakeke, que bueno, los que seáis fans de Animal Crossing conoceréis este personaje. Y bueno, como no, ya que os he dicho de qué va al fondo, por supuesto, este vídeo es de la colección de Animal Crossing con Colourpop, la colección de maquillaje que han sacado y que me tenía muy a la espera porque evidentemente viene de Colourpop, que viene de fuera y he tenido que esperar un tiempo bastante largo, además de pagar unas tasas bastante caras por estos productos, pero ya está aquí el paquete. Bien, chicos, pues no tengo nada mucho más allá que añadir, así que dentro vídeo. Vale, chicos, pues antes de acercaros ni nada, por supuesto, os tendré que enseñar las cosas, ¿no? Y aquí tenemos lo que es el paquete de Colourpop, que es como viene. No os voy a enseñar la parte de arriba porque tampoco tiene nada especial, solamente tiene la etiqueta de envío con mis datos y pues evidentemente no. Lo único es que pone Made in LA, Fragile, Fragile también y Made in LA, no pone nada más. Bueno, y nada más abrir la caja, que esto es una cosa que sabéis que me gusta, aquí pone que es reciclable, ¿vale? Tenedlo en cuenta siempre, pero yo una cosa que no comprendo, ¿vale? Mirad, os lo voy a enseñar. Aquí pone que es reciclable, que está súper bien, luego abres y tienes aquí lo de Colourpop, todo con un diseño precioso, la caja que me parece un gasto de dinero importante solamente en una caja, entonces está bien. Pero todos los productos, a ver, que está bien que al venir de fuera y todo vengan bien protegidos, ¿no? Pero viene como con un montón de plástico acolchonando la caja y además cada producto venía en un plástico diferente. Esto me parece una cantidad de gasto de plástico que no tiene mucho sentido, para mí impresionante, porque creo que puedes traerlo de una manera, bueno, enviarlo de una manera más segura, o sea, más segura, igual de segura, sin poner tanto, tanto plástico y gastar tanto plástico, que sí, que yo lo voy a reciclar, pero vamos, que me entendéis, ¿no? Bien, pues evidentemente, como siempre, no pido absolutamente toda la colección, a no ser que todo me llame la atención, sino que llamo lo que me llama... ¿Ok? ¿What? Que compro lo que me llama la atención. Y por supuesto, varias cosas para poder enseñaros un poquito de todo de lo que es la colección. Tampoco es una colección mega amplia, ¿vale? Han sacado unas cuantas cosas, han sacado cuatro paletitas pequeñas, de las cuales yo he comprado dos, dos blushes, del cual he comprado uno, tres paquetitos de labiales, de los cuales he comprado uno, una shock shadow, que es para mí igual que las demás de color pop, así que no la compré, y un gel brillantina, una cosa así, que este sí lo he comprado, así que vamos a ir poco a poco viendo lo que hemos comprado. Bien, empezando por las paletas de sombras, tenemos aquí... Yo he cogido estas dos, ¿vale? Hay otra en azules y verdes de Tom Nook, y otra en unos colores morados de las hermanas Manitas y todo esto, ¿vale? Bueno, en España se llaman hermanas Manitas, no sé cómo se llamarán en vuestros países. Entonces, estas en concreto son de Estela y Sócrates, y esta es de Isabel, bueno, que en España se llama Canela, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis el dato. Y abriendo las paletas, ¿vale? Vamos a abrir primero esta de aquí, y esta, bueno, os tengo que decir que las cajitas, ¿vale? Todo esto que veis hasta el loguito de Animal Crossing y todos los fósiles y las estrellitas van todo en relieve, ¿vale? No es dibujado, sino que va todo en relieve y queda súper mono. Y va toda la caja mate y todas las cositas que van en relieve más los personajes están con un brillo, ¿vale? Que parece pegatina en brillo. Y luego también tiene relieve en... ¿Relieven? ¿Qué me pasa? También tiene relieve hasta lo que es el nombre de la paleta, que esta se llama What A Hood. Sacándola, dentro también tiene todo decorado con las hojitas del Animal Crossing y todo, que me parece súper mono, pero por toda la caja por dentro, ¿vale? Y luego por aquí tenemos lo que es la paleta What A Hood, ¿vale? Que diría que es parecida a la caja porque tiene las cositas en relieve y tal, pero en esta salen las caras de Sócrates y Estela por todo el... Por todo el packaging, pone Color Pop y todas estas cosas. Y detrás pone el nombre de lo que es la paleta y aquí sí que vienen los nombres de las sombras. Estas en concreto son Meteor Shower, Celestial, All Afflature y Who, pero esto lo estaremos viendo mejor ahora cuando estemos probándola. Y abriéndola, viene con su plástico en el espejo y con su plástico en la paleta, que por cierto viene todo sucio y la paleta un poquito también sucia, aunque me parece normal porque viene de muy lejos y al fin y al cabo en el transporte sí o sí se va a mover. Y bueno, así son las sombras, ¿no? Son productos en polvo y se mueven. Entonces, bueno, ahí están. Estos son los colores de esta paleta que me parecen súper monos, la verdad. Tiene tonos súper súper nude para utilizarlos más veces y eso me gusta y por eso escogí esta paleta, aparte de por el tema, porque estos personajes me encantan. Entonces, bueno, siempre hay preferencias, ¿no? Y luego por otra parte yo escogí Five Star Island, que es la paleta de Canela, ¿vale? Que tiene sentido porque es la encargada de decirte cuántas estrellas lleva tu isla, si llegas a las cinco estrellas, si no llegas y cosas por el estilo. Entonces me parece bastante apropiado el nombre. Y bueno, sacamos la paleta y como en la otra, toda la cajita por dentro con las hojas del Animal Crossing y todo esto. También todo en relieve, esto en brillante y la caja en mate. Lo mismo, está hecho de igual manera. Y por esta parte tenemos la paleta, que está hecha de igual manera que la otra. Y los nombres de las sombras que en esta paleta en concreto son Isabel, que aquí sería Canela, Island Tune, Island Designer y Resident Rep. Y abriendo la paleta también lleva su plastiquito en el espejo y en las sombras, ¿vale? Esta no venía tan rota, por así decirlo. Y aquí tenemos las sombras de esta paleta, que me parecen bastante, bastante adecuadas. Tanto al personaje como a la temática, el nombre de la paleta, que sería Five Star Island. Bien, una diferencia que veo entre las paletas. La primera es que en esta paleta solo tenemos una sombra mate, una que es esta rosa de aquí, que es Island Tune. Esta es de aquí, esta es como la típica sombra mate que tiene un redejo de purpurina dorada, amarilla, una cosa así mezclada con otros colores, rosada y tal, pero que luego se ve más bien mate. Lo estaremos viendo, pero me parece de ese estilo, pero bueno. Y luego como tal tenemos una más metalizada, que es esta amarilla de aquí, que es Isabel. Y luego tenemos una como tal que es más glitter gordo, que es Island Designer, que es esta rosa de aquí, que me parece increíble. Y en la otra paleta, lo que sí que vemos directamente es que hay dos colores mate, que son Celestial y Who, que son estos dos de aquí. Y luego tenemos una un poquito más metalizada, pero también digamos que es de glitter gordo, por así decirlo. Y otra glitter gordo también directamente, que son Mature Sour y All A Fluffer. A Fluffer, no, A Flutter. Bien, pasando de lo que son las paletas, vamos al blush, ¿vale? Al colorete. Y había dos, yo compré este que es Flower Tender y es este de aquí, ¿vale? Hay otro que era más rosa y no me gustaba tanto, lo compré un tono más coralito, aunque al abrirlo me sorprendió que era bastante rosa. Este packaging en concreto es igual que los otros, ¿vale? Con relieve y todo, pero este lleva personajes, bueno, residentes o vecinos de lo que son las islas, los juegos, etc. Y flores de este estilo, que creo que es la anémona, si no me equivoco, la anémona morada, sí, la anémona naranja. Y si no es la anémona, es una parecida, así por el dibujo no me guío tanto. Y luego por aquí tenemos lo mismo que con las otras cajas, ¿vale? Que es toda decorada por dentro con las hojas del Animal Crossing. Y esta caja es literalmente, o sea, este packaging por dentro es literalmente igual que la caja, ¿vale? No cambia como en las paletas. Y al abrirlo también tiene su plástico que se ha caído solo. Y por dentro está todo forrado con, bueno, menos esta parte de aquí, toda esta del espejo, está toda forradita con la temática de lo que es el packaging de este producto, ¿no? Que son los vecinos, las flores, etc. Y este es el tono. Es un blush que no es mate del todo. Lleva como unas pocas partículas de purpurina así dorada y también como la otra sombra. Mezcladito. Pero sabéis que a mí me gustan que no se vean mate del todo. Entonces me parece así a simple vista muy bonito. Aunque sí que me parece más rosa de lo que se ve en la página cuando lo vas a comprar. O eso me parece a mí por lo menos. Las cajas quiero que sepáis que van imantadas, ¿vale? No son de estas cajas de cartón que luego se quedan así, que tú haces así y se queda cerrado porque va imantado. Y eso me parece bastante guay porque a pesar de ser de cartoncito van todas imantadas y eso mola bastante. Luego tenemos por aquí esta sombra que no sé si hoy utilizaré que es la Billionaire. Se llama Billionaire que sale esto de la valla, ¿vale? El símbolo de las vallas que es el dinero que se utiliza en Animal Crossing. Y está todo también con relieve forradito con estrellas, hojitas de Tom Nook y todo esto. Y no sé, me parece muy chulo. Lo que pasa que es una especie de gel de purpurina que no sé si hoy podré utilizar. Igual que no voy a utilizar una paleta en cada ojo porque tengo que salir a hacer cosas y pues no. La caja por dentro igual que las demás, toda forrada con las hojas de Tom Nook. Y este packaging me encanta porque lleva la estrella aquí todo dorado. Me parece súper chulo porque el gel en sí de la purpurina esta es dorado, ¿vale? Entonces tiene una solapita aquí para abrirlo. Y aquí está el gel y esto... Ay, huele a literalmente gel de este como de purpurina que utilizas para trabajos escolares y cosas así. Ahí está. Lo que pasa que esto para maquillajes más fantasía o días que te dé igual llevarlo bien, pero hoy yo tengo que ir al médico y cosas por el estilo. Entonces esto no sé si lo utilizaremos pero sí o sí os haré un swatch porque mola bastante. Y luego por último yo he comprado estos paquetes, bueno, este paquete de labiales. Que este en concreto, bueno, pone Just a Tint Mini Duo, es decir, vienen dos labiales en cada paquetito. Se llaman los Frit Roots y este en concreto es el que lleva Peat Surprise y Orange Cutie, ¿vale? Estos son los tonos que me gustaban a mí, que llevan los árboles del Animal Crossing, también en relieve los vecinos Tom Nook y etcétera del juego. También van en relieve las frutitas que toca en cada paquete. Y lo abrimos, la cajita, y sacamos los dos labiales, que supone que son mini, pero yo creo que dan pues para bastante. Pero también es verdad que son más rosados también de lo que me parecía en la página porque realmente peach y orange os parecen estos colores a vosotros. Pero lo que sí que os tengo que decir es que mirad, este es el de peach porque huele a melocotón. Huelen, esto huele, huele a la fruta. Este huele a melocotón, además es que huele bastante. Y este huele a naranja, además es que se nota bastante, bastante el olor. Y mola mucho eso, eso mola un montón. Bien, pues por aquí tenemos todas las cosas que yo he comprado. Y lo que voy a hacer es mezclar las paletas, utilizar el blush, utilizar los labiales, y haceros swatch del gel Villaner. Y hasta ahí, así que voy a acercaros un poquito a la cámara para empezar ya a probar todo esto. Aparte de bajar lo que es la caja. Bien chicos, pues ya estamos por aquí con la cámara más cerca. Y lo primero que voy a hacer con mis polvos Dry Powder de Crayolan es hacerme un pequeño baking para las sombras que no me destroce el resto del maquillaje. Que como sabéis, en este tipo de tutoriales y cosas ya vengo con la parte del maquillaje que no tengo productos hecha. Porque si no, estos vídeos se hacen demasiado, demasiado largos. Y con mi espejo de Jeffree, como no, voy a hacerme un pequeño baking. Y he decidido utilizar el blush después por esto. Porque voy a poner el baking aquí. Y me iba a destrozar un poco la zona en la que me habría puesto el blush. Y tienen pinta de ser polvorientas. No lo sé hasta que no lo pruebe, pero me voy a poner bastante polvo. Porque tienen pinta de ser bastante polvorientas. Bien, dejamos por aquí esto y vamos a lo que son las paletas. Y claro, aquí lo que tengo que hacer es mezclarlas. Entonces tengo que trabajar con las dos un mismo maquillaje. Entonces tengo que plantearme muy bien, bastante bien lo que voy a hacer. Pero bueno, creo que tengo una idea. Y vamos a empezar con la paleta de What a Hood. Y voy a poner un color de transición, ¿vale? Que va a ser Celestial, que es el tono digamos más medio. Y que tiene un color así como arena. Y vale, mirad todo el polvo que sale de aquí. Así que tiene pinta de ser bastante, bastante polvorienta. Bueno, tiene pinta no, es bastante polvorienta. Y voy a empezar poniéndolo por aquí, ¿vale? En la zona de la cuenca. Tampoco lo voy a estirar mucho hacia afuera. Simplemente más o menos con la forma de mi ojo y todo esto. Aplico el color en la zona de la cuenca, estirándolo un poquito hacia arriba, difuminando. Pero donde más aplico color es en la cuenca. Y luego difumino. Aplico y difumino. La verdad es que la pigmentación está bastante bien porque es un color bastante clarito. ¿Vale? Lo podemos apreciar. Es un color arena bastante, bastante claro. Y aunque yo tengo la piel clara, hay colores que evidentemente si son muy claros, pues son muy claros. Y se parece bastante al color de piel, por así decirlo, más o menos. Y se ve un montón. Mirad la diferencia entre un ojo y otro. Y tampoco es que haya puesto una cantidad abismal de producto ni nada por el estilo. Entonces está bastante bien. Sí que tiene bastante, bastante caída la sombra. Pero al ser clara en el baking no se ve. Pero son bastante polvorientas. Por lo menos estábamos a ir viendo por sombras porque a veces, no sé qué es lo que cambia en la formulación. Pero algunas mate se ven más polvorientas que otras. O a lo mejor es por el tono, no sé exactamente. Pero unas parece ser que tienen más fallout que otras. Cosa que pues no entiendo. Pero bueno, ahí está el dato. ¿Vale? Y cuando ya tenemos ahí aplicado nuestro color de transición. Que por cierto me ha gustado bastante, bastante esta sombra. Aunque voy a soplar porque se queda todo el polvo. Voy a pasar a la paleta de canela. Y lo que quiero es mezclar este color con Island Tune. Que es este de aquí. Para darle al maquillaje un tono más rosado. Porque vamos a estar mezclando. Entonces voy a hacer un tono rosado cálido. ¿Vale? Mezclando estas dos paletas. También tiene bastante polvo. Tiene pinta de que todas son polvorientas. Por lo menos las mate. Entonces con Island Tune. Que es un rosado muy bonito. Voy a estar mezclándolo con este color. También en la zona de la cuenca. Pero sin subirlo tanto. ¿Vale? Más hacia abajo. Más hacia el párpado. Y quedándome más aquí en la cuenca. Y la verdad es que mezclados estos dos colores. Quedan bastante bonitos. Porque hacen una especie de coral. Muy cálido. Muy atardecer. Parece que está haciendo un degradado rollo atardecer. Y queda muy bonito la verdad. Y sí como la otra. Pues tiene bastante polvo. Bastante caída. Pero la pigmentación súper bien. Porque también es un color bastante claro. Y se ve muy bonito con el otro. Y por cierto. Súper fácil de difuminar estas sombras. O sea prácticamente. No estoy teniendo que hacer ningún tipo de esfuerzo. Ni trabajo. Porque se difuminen y se mezclen entre sí. Y eso me encanta. Ahí está. Creo que estos dos colores mezclados quedan súper bonitos. Voy a regresar al otro color sin coger nada. Y voy a difuminar por la parte de arriba. Pero nada. Muy poco. Porque es que no necesito casi ni difuminar. No se queda parche. No nada. Súper bien. Ahora lo que quiero es poner más oscuridad en las esquinas. Y para esto lo que voy a hacer es coger Resident Rep. Que es este color de aquí. Rosado oscuro tirando al granate. Que tiene purpurina. Pero que ahora vamos a poder comprobar si se queda mate o se queda la purpurina. Pero yo creo que más bien se va a quedar mate. Porque es lo que suele pasar con estos colores. Esta también es polvorienta. Y parece que espolvorea la purpurina. No sé si podéis verlo. Increíble. Lo vamos a ir poniendo. La pigmentación es genial. Sí que se ve la purpurina. Pero también os tengo que decir que lo estoy aplicando ahora así a toques. Para que se quede bastante concentración de color. Y que luego lo voy a difuminar. Entonces se ve como purpurina espolvoreada. Como si hubiéramos espolvoreado purpurina. En vez de que la sombra en concreto lleve purpurina. O sea que es bastante suelta. Pero además tenemos que ver si esa purpurina una vez el color lo difuminemos. Se va. O se queda y se espolvorea por toda la cara. Por todo el ojo y por todas partes. Pero bueno. Porque bonita es. El tono es bonito. La pigmentación es bastante chula. A ver lo que dura una vez la estemos difuminando. Vale creo que hasta ahí está bien. Y con la brocha del otro color. Para ir juntándolo un poquito. Voy a empezar a difuminar. A ver cuánto. Vale se difumina. Se difumina súper rápido. ¿Lo veis? Súper súper rápido. Wow. Que rapidez con la que se mezclan los colores. Eso me gusta. Porque no tengo que estar trabajando la sombra un montón. La sombra se ve súper mate una vez la difuminamos. ¿Vale? La purpurina se va toda por ahí y ya está. Pero mira qué rapidez de difuminación. O sea es que increíble me parece que se difuminen tan bien, tan rápido. Y además que no se va como tal el color. Si queremos más potencia le podemos poner un poquito más. Pero el color como tal, la pigmentación del producto no se va. Evidentemente se difumina. Pero no se va. Y me parece increíble lo bonitas que quedan estas sombras difuminadas. Todas entre sí y todo. Me parece súper chulo. Además de que está quedando un color de maquillaje. Súper bonito. En principio no le voy a añadir más oscuridad porque quiero probar el color Who. Pero lo voy a utilizar en formato más bien eyeliner súper difuminado al final. Así que vamos a ir con colores brillantes. Y creo que no voy a utilizar estos de aquí porque es que tengo muchas ganas de utilizar estos. Y quiero poner Island Designer en lo que es el párpado. Y Isabel que aquí sería Canela ya en el arco de la ceja, en lo que es el lagrimal y todo esto. Así que vamos a ver qué tal. Uff. Se deshace un montón. Madre mía. Súper bonita pero creo que se deshace muchísimo este tipo de glitter. Así que vamos a ver cuánto queda, cuánto cae. Vale, no es una sombra como tal. Es un topper. Por eso se ve, ¿veis? Es un topper. Entonces se queda como la purpurina toda esparcida. A mí me gusta. Lo que no sé es cuánto va a durar porque claro, al no saberlo, yo no he puesto ningún tipo de pegamento ni nada. Entonces esto caerá durante el día por todas partes, supongo, porque ya está cayendo. Bueno, cosa que a mí no me importa tanto pero que hay mucha gente que no le gusta. Entonces yo ahí os dejo el dato. A mí me parece que queda súper bonita. Pero es un topper, ¿vale? No es una sombra como tal. Lo podemos poner debajo de otra sombra. O lo podemos poner solo para que dé un toque de brillo más natural, como estoy haciendo yo. Pero con un pegamento o debajo de una base que pegue bastante el glitter. Vale, vamos a pasar a el color amarillito. Y saber que tengo muchas ganas de probarlo. Con una brocha súper fina. Y voy a coger... También se destrozan todas un poquito. Es como que... No sé exactamente cómo está hecha la formulación de estas sombras. Pero es como que se deshace un montón. Mira, he cogido un poquito y es como que se rompe. Y eso que he soplado. Pero bueno, vamos a empezar poniendo aquí. Aquí. ¡Oh, qué bonita! Es que tenía muchas ganas de probar esta sombra. Porque esta sombra sí me parece muy Five Star Island. Pero mucho. Entonces la voy a subir un poquito por aquí. No mucho porque se ve bastante, bastante amarilla. Pero que dejé un color más amarillo en el lagrimal y un deje en el resto del ojo. Vale, voy a pasar un poquito a la parte de abajo. Y lo que voy a hacer es básicamente poner un poquito de Resident Rep. Y difuminarlo con un poquito de Island Tune. Y por debajo del todo Celestial. Para que quede como el mismo... Ya estoy liándola. Para que quede como la misma tonalidad que en la parte de arriba. Vamos a poner... Aquí sí que cae todo bastante abajo. Al baking. Menos mal que me lo he hecho. Vale, ahí bien colocado y bastante pigmentado el color. Por favor, cogemos Island Tune que es el rosa. Y empezamos a difuminar un poco. Que esto se difumina... Es que es rapidísimo. No me lo puedo ni creer, vaya. Y ahora voy a pasar a... Ay, que se me cae la brocha. Voy a pasar a Celestial. Que es el color arena primero que hemos puesto de transición. Para difuminar todo esto por abajo y que deje un deje de ese color arena. Que al mezclarlo con el rosa y todo esto nos ha gustado tanto, por lo menos a mí. Haciendo retoques un poquito. Y así queda todo como bastante metido en la historia de color que tenemos aquí. Bien, pues ahora sí con una brocha también finita para hacer una especie de delineado muy difuminado. Que va a ser esta brocha. Voy a coger la sombra Hu, que es la mate más oscura que tenemos. Mirad cómo se caen a pedazos las sombras. Esa es una cosa que a mí me molesta un poquito. No influye en lo que es la calidad, porque ya veis que la calidad es excelente. Pero a la hora de la comodidad a mí me molesta un poquito. Pero bueno, vamos a hacer un eyeliner súper difuminado. Pero es que mirad la potencia de estas sombras. Lo voy a meter un poco por abajo. Porque voy a pasar un poquito a difuminar. Así que... Vale, ahí está bien. Y ahora voy a hacer el otro ojo antes de ponerme a difuminar. Vale, creo que más o menos ahí está bien. Y ahora voy a pasar a difuminar con la brocha del color rosa, que es Island Tune. Pero sin coger color, porque ya veis que... Mirad qué manera de difuminarse. Para que quede como un deje, sobre todo en la parte externa del delineado. Y marque un poco esa esquina y rasgue un poquito el ojo. Bien, pues voy a pasar a... Bueno, voy a limpiar un poco todo esto y a soplar un poco las sombras. Vale chicos, pues ya he retirado el baking y bastante, bastante bien. Se ha ido bastante bien todo. Y vamos a pasar al blush, ¿vale? Vamos a pasar a aplicarlo. Ya os he dicho que no se ve del todo mate. Así que quiero ver exactamente... Ok. Tiene... Parece que toda la colección tiene bastante pigmentación. Pero vamos a ver cuánto deja en la mejilla. Y vamos a ver cuánto deja de... Satinado. Ok. Tiene bastante pigmentación. A mí es que me gusta que se note bastante el colorete. Esto ya depende de la persona. Pero sí que es verdad que siempre digo que es preferible un producto que es más modulable. Y puedes ir poniendo a tu gusto. Que un producto que en sí deja todo el color de golpe. Por lo menos para mejillas. Más que para ojos. Para ojos ya sabemos que queremos potencia. Pero bueno. Voy a poner donde siempre me pongo. Que es para colorear un poquito mi rostro. Porque soy súper blanca. Y lo que me duele un poco es que no haya un iluminador de esta colección. Me duele, me duele. Me encantaría que hubiera habido. Pero no hay. Así que no podemos hacer nada con eso. Muy buena pigmentación. Huele bien. No huele fuerte para el rostro. Entonces bien. Y sí que no es mate. Vale. Deja. No deja la purpurina. Deja un pequeño deje de satinado. Como de. No termino de ser mate del todo. ¿Sabes? Como un pequeño brillo. Que no es brillo como tal. Es como. Un pequeño glow en la piel. Por así decirlo. Aunque lo que es en el paquete. Sí se ve más la purpurina. Pero ahí está. Antes de terminar con los ojos y todo. Yo voy a probar todos los productos. Así que. Voy a pasar a los labiales. Y voy a utilizar los dos. ¿Vale? Porque realmente son colores que se complementan muy bien. Y lo que voy a hacer. Es aplicar este primero. Que es el más oscuro. Y es. El. El de. Melocotón. En lo que son las esquinas. Y un poquito así para adentro. Y lo rellenaré con el de naranja. Ay. Huele súper bien. Por Dios. Es que entran ganas de comérmelo. Son brillantes. ¿Vale? Por lo que vemos. Vale. Puesto sí que se ve. Más melocotón. Más a la temática. Y sí. Son mucho más claros. De lo que parece. Una vez aplicados. Vamos a rellenar con el otro color. Y sí. Son brillantes. Y son más claritos de lo que parece. A lo mejor este era más oscuro. Y me parecía más claro antes. No sé. Este con la naranja. Sí. Este es más oscuro. Es que de verdad. Bueno. No sé. Qué deciros. O sea. Sí que se ve como más oscuro. Pero. Es que son. Muy claros. Por eso se llaman lip tint. Nada. Lo que he hecho ha sido mezclarlos. Y ya está. Porque deja un color y un brillo de labio muy bonito. ¿No? Sí que son más claritos y más pigmentados de lo que esperaba. Pero huelen súper bien. Dejan un brillo súper bonito en el labio. Y un toque así como pues eso. De tinte. Como se llaman. En el labio. Que queda como muy bonito. Y muy a juego con el maquillaje. Por lo menos este maquillaje. Por lo menos este maquillaje. Me parece. Súper guay. Me han gustado. Vale. Como ya sabéis. No voy a aplicarme. El Billionaire. Pero os voy a hacer un pequeño swatch. Para que podáis verlo. Es que es un gel. Mirad. Es un gel. Lleno de. Bueno. Es literalmente un gel de purpurina. ¿Vale? Coges purpurina. Le metes gel. De algún tipo. Y para adelante. Estoy haciendo un swatch. Porque también es como un topper. Pero en gel. Y es bastante. Bastante bonito. Pero sí que es verdad que esto luego. Como que no. No sella ¿no? Porque al ser un gel. Pero es muy chulo. Y sí. Huele a purpurina. De colegio. Pues ahí está el swatch. Es también como una especie de topper. En gel. Brillante. Súper bonito. Súper brillante. Además. Porque refleja un montón la luz. Estoy poniendo la tapa al revés. Que es lo que me pasa. Y además. El packaging es precioso. Precioso. Y esta cajita. Una vez la termines. Lo puedes usar para poner tu lip balm. O lo que sea. Y ahí la tienes. O tu crema para el contorno de ojos. Lo que quieras. Y me parece una caja preciosa. Y sí. Deja toda la purpurina a su paso. En el brazo. Pero bueno. Esto es lo que hay. Vale chicos. Pues entonces. A este punto. Lo que vamos a hacer. Es que voy a terminar de maquillarme. Me voy a poner máscara de pestado. Pestañas. Poco más. Serene spray. O lo que sea. Y poco más. Y vuelvo a hablaros de las conclusiones. Muy bien chicos. Pues ya estamos por aquí. Como veis. Ya he alejado la cámara. Porque bueno. Ya hemos terminado de maquillarnos. Podéis observar. Que solo me he puesto máscara de pestañas. Y me he puesto un poquito de spray. Y súper bonito. La verdad. Me encanta el juego de colores que hacen estas paletas. Sinceramente. Me encantan. O sea. Creo que he hecho súper bien en comprar estas dos paletas. Me gustan muchísimo. De verdad. Bien. Así en general. Conclusiones finales. Esto lo tendré que probar. ¿Vale? El gel con purpurina. Lo tendré que probar. Porque no sé exactamente cómo lo voy a utilizar. Pero es más bien para yo creo maquillajes fantasía. Que para llevarlo a la calle. Porque va a ser bastante incómodo. Los labiales. Me han gustado mucho. Porque huelen muy bien. Dejan un brillo súper fresco y sano en los labios. Y no pegajoso como gloss ni nada por el estilo. Y además. Los colores. A pesar de ser más claritos. Y menos pigmentados de lo que pensaba. Son muy bonitos. Y es que huelen muy bien. De verdad. Huelen muy bien. El blush. El blush me ha gustado mucho. Porque tiene una pigmentación muy buena. Un color súper bonito una vez lo aplicas. Y además no queda del todo mate. Y eso para mí es un puntazo. Cosa que le cambiaría. Que a lo mejor tenga un poquito menos de pigmentación a la primera. Y lo puedas modular más. Pero realmente no me ha supuesto ningún problema. Ni se ha quedado parche. Luego se ha difuminado súper mega rápido. Como las sombras y como todo. Entonces tampoco le veo mayor problema a esto realmente. Las paletas de sombras. Bien. Las paletas de sombras me encantan. De verdad. Tienen una pigmentación increíble. Todos los tonos. Hay sombras distintas. Por así decirlo. Entonces puedes utilizarlas con más paletas. O con otras cosas. Son muy bonitas. Quedan muy bien entre sí. Y una capacidad de difuminación que ya la habéis visto. Es increíblemente alta y buena. O sea es increíble. Y además de que los packagings de todo me parecen súper monos. Y un puntazo a los paquetes de cartoncito. Es que vayan imantados. Y no tengas problema porque se te queden abiertos. La diferencia que veo es que las paletas se cierran directamente. Y esto no tiene tanta imantación. ¿Vale? Así que acordaos el blush de darle un toquecito. Y que se quede bien cerrado y bien imantado. Y nada chicos. Estas son las conclusiones. Realmente no hay mucho más que añadir. Los precios son medios. Como en Colourpop. Ya sabemos más o menos los precios de Colourpop. Además esto es una colaboración con Animal Crossing y Nintendo. ¿Vale? Es decir una cosa que pues es más cara en sí. Pero que más o menos ronda el precio de todos los productos de Colourpop aproximadamente. Y la verdad bastante bien de precio. Bastante buenos en calidad todos. Ninguno es que me haya decepcionado ni nada por el estilo. Estoy súper contenta con el maquillaje y con los productos. Me encanta el packaging. Me encanta la temática porque soy súper fan de Animal Crossing. Y es el juego que más juego en la Nintendo. O sea soy ultra mega fan desde muy pequeña de Animal Crossing. Entonces súper bien. Estoy muy contenta. Y estoy contenta de que la colaboración no me haya decepcionado. Porque la esperaba con muchas ansias. Cuando la vi dije. Me da igual lo que tenga que pagar. La voy a comprar. Y me ha gustado mucho. La verdad estoy muy contenta con el resultado. Con los productos. Con el packaging y con todo. Me ha gustado todo mucho. Y nada chicos. Hasta aquí la reseña de Animal Crossing con Colourpop. Y con ello por supuesto hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que tenéis todo en la descripción. Las redes sociales, los códigos descuento, las tiendas. Y por supuesto os voy a dejar el link a Colourpop. Para que si todavía hay cosas de la colección que las podéis comprar si queréis. Porque pusieron un back en stock. Pero no sé. Si ya se habrá vuelto a agotar todo. Pero bueno lo podéis mirar. Y ahí lo tenéis. Y a lo mejor incluso vuelven a reponerlo. No lo sé seguro. Pero la verdad es que es muy bonito. Y queda... Además es que el colorete me ha parecido que deja una piel preciosa y radiante. Me ha encantado. Ha ayudado un montón al iluminador que era muy suave. Y encima le habíamos puesto un baking encima. Y mirad que iluminación hay en el rostro. O sea, me encanta, me encanta. Y nada chicos, hasta aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y espero que os haya gustado muchísimo el maquillaje también. Acordaos de darle like si os ha gustado el vídeo para apoyar el contenido. Acordaos también de suscribiros y de activar la campanita para que YouTube si quiere os notifique de los vídeos que voy subiendo. Y como siempre también os dejo por aquí algunos vídeos de mi canal que os pueden parecer interesantes también. Y nada chicos, me alegro de estar con vosotros. Me alegro de que me veáis. Espero vuestros comentarios y vuestro apoyo. Y ver que os ha gustado mucho la colección. Si tenéis la colección podéis escribírmelo también en los comentarios y comentarme qué diferencias encontráis con lo que yo digo a lo que decís vosotros. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!